Luis Gerardo Robleto, del Observatorio Pro Transparencia, muestra su preocupación por los altos cobros que hace la institución policial en recaudación de multas. Esta avalancha de multas que están teniendo los conductores, no solo de motocicletas, sino de vehículos de todo tipo en Nicaragua. Los conductores se están quejando masivamente de que las multas que se les están imponiendo en muchas ocasiones son injustificadas, inventadas, dicen los conductores. Y esto, en primer lugar, afecta a la economía familiar, porque una multa por una invasión de carril, donde tal vez uno pisó la raya del otro carril y no venía ningún carro, ni de frente, ni atrás, y de pronto lo multan con 800 córdobas, que es lo que cuesta esa infracción, pues para una persona que tal vez tiene los ingresos mínimos o que vive su trabajo como conductor, pues es un golpe fuerte para su economía familiar. Aunado a eso, tenemos ahora que la policía está aplicando lo que ellos llaman reincidencia, que son tres multas de mayor peligrosidad, o una combinación de cuatro multas entre dos y dos de mayor peligrosidad y peligrosas, en los cuales prácticamente te retienen la licencia y tienes que pasar por un curso, dicen ellos, o un seminario, que no es nada más que una charla de tres horas, ¿verdad? Robleto indica que el acoso de la institución policial podría crear un nuevo descontento en la sociedad por la afectación económica. Recordemos que gran parte del descontento que hubo en la insurrección de abril del 2018 fue precisamente también la molestia de los conductores porque ya no se aguantaba el acoso de la policía en las calles. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.